¡Hola Bladers! ¿Qué tal Bladers? Estamos muy agradecidos por todos ustedes porque llegamos a... ¡500 suscriptores! Así es, gracias a ustedes hemos llegado a nuevos límites, no sé a nuevas metas y queremos agradecerles porque ven nuestros videos, le dan like, lo comparten y cada vez somos una comunidad aún más grande, pero principalmente este video es para agradecer a los padres de familia que nos hacen el favor de prestarnos su tiempo sabemos que es un gasto sabemos que es un gasto, por donde le quieran ver es un gasto pero gracias a ustedes somos lo que somos y bueno, para empezar quisiéramos pedirles su opinión si estamos haciendo las cosas bien si quieren agregar algo en ese video va a haber un link por si quieren ver contenido random de este tipo o no sé, ustedes dan su opinión y cosas así ¿no? sabemos que quieren ver reality trip, ya estamos grabando de hecho ya escribimos hasta diciembre los capítulos disponibles nos esperamos mucho nunca nos pregunta que se debe vivir temprano exacto entonces, nada más tenganos paciencia estamos procurando hacer un video cada mes vamos a hacer lo más posible recortar el lapso pero vamos a ponerle más calidad a los videos queremos que se vea exactamente como en el anime pero muchas gracias entonces, tenganos paciencia y nosotros las esperamos bien vale gracias de nuevo por su apoyo gracias gracias a todos y la verdad es que ¡Colomel!